Llévala, llévala, déjale, dile, dile, que no te oigo. Llévala, llévala, déjale, dile, que no te oigo. Llévala, 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 déjale, dile, que no te oigo. Llévala, llévala, déjale, dile, que no te oigo. Llévala, 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 déjale, dile, que no te oigo. Llévala, 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 déjale, dile, que no te oigo. Llévala, 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 llévala. Llévala, 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 llévala. Llévala, llévala, llévala. ¡Suscríbete! 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 ¡Más arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Tivé,ivé ayuda hablara ¡Vén con él! ¡Mira la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos a suceder! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Auß Weise, fuera! ¡Soli, choices! ¡Arriba! ¡Nori! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Gracias!